Música Vamos a pasar con la siguiente noticia y es el nuevo fichaje del Real Oviedo que se tendría que hacer oficial entre hoy y mañana y es Santiago Omenchenko ¿Quién es Santiago Omenchenko y qué hace aquí en el Real Oviedo? Para empezar, Santiago Omenchenko es un jugador de 20 añitos de edad directamente va a venir en febrero porque está jugando el Preolímpico con esa selección, con su selección, con Uruguay es de Uruguay, actualmente juega en el Peñarol, en el Atlético Peñarol y es un jugador que es un tipo brugman, es un tipo colombato es un tipo luismi, es un defensa medio campista que puede jugar tanto de lateral, tanto de medio derecho, medio centro y defensa central es un jugador que va a ayudar a luismi con esas coberturas atrás va a ayudar a los defensas, ayudando un poco si quieren hacer línea de 5 es un jugador que va a traer un rendimiento espectacular y yo creo que va a traer muchas alegrías al Real Oviedo nos hemos ilusionado mucho hace 2-3 temporadas con Aston Bruckman un jugador que finalmente sirve a la MLS para triunfar en Estados Unidos ya que bueno, prácticamente no puedes demostrar tu nivel en una liga que lo ven 10.000 personas solo no lo puedes demostrar y aquí se está viendo que los fichajes del Real Oviedo son muy ilusionantes vino Paulino, vino Colombato, vino Seguane, vino Mario Hernández que finalmente termina lesionado, al igual que Alex Millán son fichajes que están demostrando un nivel espectacular y yo creo que Santiago Menchenko con la pinta que tiene los vídeos, los highlights que bueno, los highlights al fin y al cabo no puedes deducir cómo es un jugador porque cualquier jugador que le creen unos highlights de primera, segunda, tercera, RFF son muy buenos así que no nos podemos fiar de Santiago Menchenko y sus highlights lo demostraremos aquí porque viene en febrero debido a ese preolímpico, lo dicho bueno, no lo veo tan... a ver, la verdad es que estamos trayendo muchos fichajes también suena en Fulu en Fulu, vamos el jugador mediocampista de Las Palmas muy bien que esté sonando pero, ¿por quién lo sustituyes? ¿a quién quitas? porque está Sebas, está Seguane, está Colombato está Paulino, está Cazorla está Borja Sánchez, está Bastón está Masca, está Duasín si es que, ¿a quién metes ya? ¿a quién vas a meter más? es que no puedes meter a más jugadores no puedes meter así que nada, Santiago Menchenko bienvenido al Real Oviedo para la siguiente temporada la portada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!